Uno de los momentos donde más beneficioso es la práctica de la conexión a tierra, le explico. Por aquí van a ver un estudio que se llama así en español, dice los efectos biológicos de la conexión a tierra en el cuerpo humano durante el sueño según medidos por el cortisol que es la hormona del estrés y según se reporta en efectos de sueño cambios en el dolor y en el estrés. Este estudio lo hizo el doctor Galli y su grupo en el 2004. Este estudio igual que muchos otros está reflejando que el tema de la conexión a tierra es vital como ayuda porque resuelve problemas que la medicina no puede resolver de forma regular. Observen esto, el cuerpo está diseñado para caminar sobre la tierra, ninguno de nosotros nació con zapatos, pero no nacimos con zapatos porque en realidad el cuerpo estaba diseñado para caminar sobre la tierra. Resulta que ya se descubrió en los años 1956 al 58 se descubrió o los rusos descubrieron que lo que pasa es que la tierra, la tierra debajo de sus pies tiene carga negativa, tiene electrones, o sea la tierra donde nosotros nos paramos es una gran batería gigante de carga negativa que es electrones. Los electrones son antioxidantes, es como decir la vitamina C que es un antioxidante, o sea que en efecto la carga eléctrica eléctrica que tiene la tierra, el planeta tierra cuando usted se para sobre él es una carga que quita inflamación, es una carga antioxidante, es una carga que quita dolor. Es interesante que como nosotros todos andamos sobre zapatos y los zapatos son de goma, ya no son ni siquiera de cuero, pues estamos aislados, aislados totalmente de la tierra, eso ha sido necesario para esta generación que tenemos, el modernismo para ser civilizados y demás, pero hay una situación que cada vez nuestro cuerpo está más impactado, más impactado por ondas electromagnéticas, por ejemplo del wifi, donde quiera que usted entra que hay wifi y está donde quiera porque cubre todo el planeta ahora, pues esas ondas electromagnéticas junto con todo el otro eléctrico que hay alrededor carga, el sistema nervioso de su cuerpo se carga de corriente, pero se carga de corriente que no son electrones, son protones que es carga positiva, esto es lo que se ha descubierto. ¿Qué pasa? Su cuerpo entonces empieza a convertirse como si fuera una batería, cuando carga muchos protones, mucho de la carga electromagnética que hay alrededor, que es la contaminación electromagnética, súmele ahora que van a poner ahora, están poniendo los teléfonos 5G que es a mayor vibración que entonces le metemos todavía más energía a eso, pues todo eso está quedándose en el cuerpo y como no hay conexión a la tierra, no hay por donde descargar. Como los zapatos de nosotros son aisladores, pues no hay por donde descargar y entonces el cuerpo está funcionando como una batería de puros protones, mucha corriente positiva. Ahora, toda esa corriente positiva ahí lo que hace es que causa que el sistema nervioso hace contracción, cuando hace contracción sube la presión, baja la circulación, se reduce el oxígeno, se reduce el metabolismo y trae todas las problemáticas de artritis y demás que estamos viendo, están muy relacionados al efecto de toda la corriente electromagnética que está penetrando en el cuerpo y que no tiene salida, no tiene salida, ese es el tema que no tiene salida. Ahora fíjense, cuando usted hace conexión a tierra, que quiere decir que se quita los zapatos, se quita las medias y toca la tierra, que puede ser el pasto, puede ser la tierra, puede ser la arena en una playa, donde quiera que sea que la piel de su pie toque, automáticamente los protones empiezan a descargarse y los electrones de la tierra empiezan a subir, eso automáticamente balancea todo el sistema eléctrico del cuerpo porque todo en el cuerpo corre por corriente, el corazón bombea por corriente, por corriente que le envía el cerebro, el intestino se mueve por corriente, o sea todo lo que pasa en su cuerpo tiene que ver con la corriente, por eso usted va donde un médico y el médico le hace un electrocardiograma, que es que le pone unos chupones en el pecho y checa cuánta corriente le está llegando a su corazón, es corriente que está pasando, usted va donde el neurólogo y le hace un encefalograma, encefalo quiere decir cerebro, así que básicamente es cuánta corriente está pasando por su cerebro, entonces todo el cuerpo es eléctrico, muchas de las enfermedades degenerativas raras, extrañas que están pasando, están pasando, simple y sencillamente porque el cuerpo está expuesto a todas estas energías que aunque no las veamos están impactando el cuerpo. Entonces ya se ha visto que cuando una persona hace conexión a tierra, digamos se quita los zapatos, se quita las medias, no necesita mucho, usted no tiene ni siquiera que ponerse a caminar, usted puede estacionarse en un parque, sentarse en un banco, quitarse los zapatos, quitarse las medias y tocar la tierra, el pasto o la arena si la tiene ahí y tocarla por 10 o 15 minutos, no mucho más. De hecho algunos de ustedes tienen tanta corriente dentro y yo conozco gente así que cuando tocan la tierra sienten como un zumbido, ese zumbido es la corriente saliendo para afuera, saliendo de su cuerpo y regándose dentro del planeta tierra que es donde tenía que estar, no tenía que estar acumulado en su cuerpo. Ahora, está comprobado científicamente que hacer conexión a tierra mejora la circulación, así que cualquier persona que tenga problemas de circulación cuando empiece a hacer conexión a tierra 3-4 veces que lo haga por semana va a tener una diferencia dramática en su circulación, reduce la conexión a tierra, reduce el cortisol que es la hormona del estrés y mejora el sueño. Es interesante que el día que usted hace conexión a tierra usted va a dormir mejor, ¿Por qué? Porque se reduce el estrés de todos esos protones y automáticamente se reduce el cortisol y a usted le mejora el sueño. Se reduce la inflamación y el dolor de la artritis. Tengo personas que casi ya no tienen artritis porque han estado haciendo conexión a tierra, usan otras cosas que le ayudan a tranquilizar el sistema nervioso como magnesio, potasio, jugos verdes y demás, pero una de las ayudas principales es la conexión a tierra y sacar ese exceso de corriente para afuera que no pertenece en su cuerpo. Tiene un efecto también que tranquiliza el sistema nervioso excitado, o sea cuando usted hace conexión a tierra, sobre todo las personas del sistema nervioso excitado van a sentir como una tranquilidad, como una relajación. Hay inclusive personas como el sistema nervioso excitado generalmente da un dolor por aquí atrás en la espalda, hay personas que hacen su conexión a tierra y notan que automáticamente el dolor se les va, se les va porque cuando se van los protones se acabó la falta de oxigenación, se relajó todo el sistema nervioso y muscular y vuelve todo a funcionar como tenía que ser. Entonces la conexión a tierra mejora o resuelve el estreñimiento, porque el estreñimiento es causado por un sistema nervioso excitado demasiado excitado, pero esto tranquiliza el sistema nervioso excitado porque saca toda esa corriente de protones que no pertenece ahí. La conexión a tierra aumenta la desintoxicación del hígado, porque el hígado se activa con el lado pasivo y como lo que está muy activo es el lado excitado que no deja que el hígado desintoxique, cuando está esa conexión a tierra el hígado arranca a desintoxicar, a sacar basura para afuera. La conexión a tierra reduce la glucosa en los diabéticos, de hecho hay diabéticos que se pueden medir la glucosa, van y hacen su conexión a tierra y al rato, a los 15 minutos ven que la glucosa bajó, porque todo lo que sea estrés sube la glucosa y todo lo que permite estrés baja la glucosa, esa es la situación y como la conexión a tierra baja el estrés, el estrés de los protones eléctricos del cuerpo, todo eso se descarga y la persona se relaja. Y la conexión a tierra se ha visto que protege los riñones, hay personas por ejemplo que estaban ya diagnosticadas por su médico para tener que ir a hacer diálisis, empezaron a hacer conexión a tierra y ahora el médico les está retrasando la fecha en que entendía que tenía que ir a diálisis porque se empiezan a salvar los riñones. Todo lo que sea estrés afecta todo en el cuerpo, pero sobre todo los riñones afectan mucho. La conexión a tierra mejora la tiroides, porque todo lo que sea estrés afecta la tiroides y todo lo que reduzca estrés mejora la tiroides, es una relación directa y la conexión a tierra tiene un efecto antidepresivo y anti-ansiedad. Usted lo puede notar porque si usted camina por la playa, si usted camina en la arena, si usted camina en la tierra, usted va a notar que de momento se va a sentir mucho más relajado. ¿Cómo es? La coagulación. ¿La qué? Ah, perdón y aquí se nos fue la coagulación, que el tema es que, exactamente, que reduce la coagulación de la sangre. Así que básicamente muchas personas que están tomando medicamentos como warfarina, que es un medicamento que dan para que la sangre no se coagule, han tenido que ir a su médico y cuando empiezan a hacer conexión a tierra, se les recomienda que vayan periódicamente a su médico y revisen si todavía necesitan tantos medicamentos. Así que básicamente es importante que usted sepa eso también, porque si está tomando un medicamento anticoagulante pues que sepa que la conexión a tierra le puede reducir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!